Dios de milagros Haz tu obra en mí Despeja mi duda Sé que estás aquí Dios de milagros Tú todo lo puedes Con una palabra Será suficiente Pues yo sé Por la fe Algo está Por suceder Yo sé Por la fe Algo está Por suceder Voy a adorar Su nombre exaltar Al que vivo está El Dios de milagros Puedo sentir Tu Espíritu en mí Tu Espíritu en mí El mismo que le levantó A Cristo Jesús Pues yo sé Por la fe Algo está Por suceder Por suceder Yo sé Por la fe Algo está Por suceder Voy a adorar Su nombre exaltar Su nombre exaltar El que vivo está El Dios de milagros Su nombre exaltar Su nombre exaltar El Dios de milagros Pero el Dios de milagros Ven a este lugar A mi corazón Que sea tu casa Tu casa oh Dios En este lugar En mi corazón Construye tu casa Tu casa oh Dios En este lugar En mi corazón Que sea tu casa Tu casa oh Dios En este lugar En mi corazón Construye tu casa Tu casa oh Dios En este lugar En mi corazón Que sea tu casa Tu casa oh Dios Tu casa oh Dios Voy a adorar Su nombre exaltar Al que vivo está El Dios de milagros En mi corazón 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 En mi corazón